Andrés Sí, señor ¿Me ha dicho don Sirio Santiago? ¿Apa? Me voy a ir a la casa ¿Apa? Dale Alfonso Sí Me tengo que ir Muchísimas gracias por el buen rato que he pasado No hay de que Adiós Adiós Muchas gracias Adiós 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 Don Alfonso Sí Lo siento, pero nosotros también nos tenemos que ir ¿Tan pronto? Es que se ha hecho muy tarde, lo siento Adiós Ah, debois a compañero de la puerta Adiós Conhorabuena Honora, honor Congratulación, ah So you'll be the next manager of Plaza del Toro Yes Ah, but me Ah, manager of Corda Hall and Company Eh, ah Canina ko pa napapansin na hindi mo man lang nilalapitan si Dorfo ¿Para qué te gustaría hacer, mamá? Desde que se desvanezó, laupo a la mitad de las dos caballos, y no se desvanezó. Pero Silvia, nos visitamos. Uy, mamá. Tignan. Tignan. ¿Puedo hacer eso? No, 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 no. Eh, calasando, aking. Eh, ah, makakainom tayo siguro. Ah, Rodolfo, eh, huyo. Eh, eh, ikaw ni si Sianzan ibibigay sa'yo una parte ngayong gabi? Si. Pero, itong Amerikan ako, nainitan ako masikip. No, 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 no. Es bueno. Bueno eh, may babero pa'no? Bueno, es peluz. Peluz. Peluz? Si. Hindi ako ba sa ataol nun? Eh? Sa patay. Oh, si ikaw. Bukas. Ano si ikaw bukas? Bukas, eh, ibig ko ni sasab-sab sa ikaw. Meron ako na isang sorpresa. Sa'yo. Hindi ako ayaw kong sorpresa. Tama mo itong brano. No, 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 no. Iwan niyo. Sorpresa para ti. Ah, sor... Surprise. Si, si, si. Ano mo yon? Ano mo yon? Saka na ikaw may aalam, ha? Ni-enjoy si ikaw, ha? Tia. Salamat to. Meron akong problema, mama. Ngayong nararandaman kong napapamahal siya sa akin. Ay tila lalo naman siya nalalayo. Bawat problema ay may silusyon niya. Sana nga, mama. Dali na. Si, pasa. Ang kamay ko sumamay. Nasuman. Don Alfonso, kayo'y tapos punong-punong na sorpresa. Pag-gabe, binigyan niyo ako ng party. Ngayon naman, huwag pupunta tayo sa mascarid burno. Hau, taraga ga nganyanak po. Siempre na punun punu na sorpresa. A, la noche, a fiesta. Jaj. A picar pala niya. Pero ahora, puneraria. Puneraria? Si. Si no na matan. Mamayana nancondi. Eh, mochacho. Ya sta, senyora, ya sta. Un momento. Date prisa, date prisa. Si, senyora, ya sta. Uno mas. Uno prisa. Ah, sí. Para que... ...diclas... Vamos, vamos. ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Qué? Ni loloho, ni dadasal. Ay, no, 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 no. No, 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 no. Ni kakailangan ni dadasal ka muna. Ah, huwag na, oh. Siyempre, pag nagdasal kayo, yung nasa loob niyo, eh, kung wala naman, pagdadasal pa ako. Si, si, nininiwalwal ako sa'yo. Pero siyempre, anisan ang tao. Bago siyan ipapatay, nitadasal muna. Parang malinis ang konsensya. Okay, ba't naman ako mamamatay ang lakas-lakas ng katawan ko? Tsaka na yung dasal? Nihaharap ka sa mana toros? Ah, sa mana... toros? Ano yung toros at koriga? Ako nga. Ah, sí. Ah, nagbibilok kayo. No, no, no. Hindi ako maaaring magbiro. Aba, hindi ako papayag dyan ba? Papayag si ka? Ayaw ako ba? No, no, no. Lerong mali ko niyan. Papayag si ka? Di ba? Makakala ninyo eh, ako eh. Dapat siguro magdasal na nga ako. Ba't kayo inaprobaan niyo? Nga patay ang toros? Pumayag naman kayo. Kambing lang ko, takot ako eh. Wala akong kahaya kong dilinapanan. Pero toros, Diyos ko naman, mana bilin. Ba't kayo pumayag? Mana bilin, ayoko kong mamatay sa sungay. Susungayin ang katawag. Putusukin na ito. Kambing lang ko, takot ako. Pa' kiitamo sa ganila. Keng leon keng tigre, eko takako, keng toro yantako tako. Kambing lang ko. Adiós patria adorada, Rigion del Puligar. ¡Venga, Rican! Perdón, perdón, déjame pasar por favor ¿Por qué? Se murió No, por... pata ¿Dónde? ¿Dónde vas? ¿Puedo ir? ¡Ven, tía! ¡Gazard! ¡Gaz juz! ¡Gaz juz! ¡Gracias! 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 Manitro, pasa. ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!